¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SPK Espectáculo. Juan Esteban con ustedes. 30 minutos tenemos para compartir lo que sucede en el show business nacional e internacional. En el día de hoy con un programa especial, como siempre, una entrevista extensa con un artista que nos va a hablar de merengue. Esa forma, esa discusión que hay, es decir, el merengue es un patrón, es un género, qué es, las distintas teorías que hay establecidas desde grandes del merengue como Johnny Ventura. Este personaje hoy refuta a muchos de ellos. Estaremos conversando hoy con Keudy de los Santos, el gato malo, sí, ese mismo que es bachatero, pero que hace merengue de cuerda. Y como músico y productor nos va a explicar qué es realmente el merengue. Antes, nuestro querido colaborador, Juan José Frías. Saludos amigos y amigas televidentes de estos que es SPK Espectáculos. Agradeciendo siempre la sintonía de todos ustedes. Y en el día de hoy, como es de costumbre, trayendo una colaboración y entrega. Y es que el mundo del arte y el entretenimiento siempre van de la mano. Uno salta del otro y ya con la política. A sabiendas de todo el público, tres figuras de los medios de comunicación inscriben sus precandidaturas. A lo foque, Aquiles Correa y el boli. A lo foque retoma, deja esta iniciativa, pero eso no es todo. Así que a continuación, acompáñame a ver la siguiente entrega y colaboración. Los likes, los me gustas, son votos del pueblo. Tomando en cuenta que las personas están cambiando su forma de informarse, las redes sociales pueden jugar un papel decisivo a la hora de realizar ciertas actividades, dígase de posicionamiento o política. Facebook, Twitter e Instagram se han convertido en una vía directa para emplear acciones de apoyo y uniones masivas. En estas plataformas se pueden encontrar desde informaciones hasta debates que puedan influir y crear cierta simpatía por parte del usuario, naciendo allí una lealtad. Siendo un poco más específico, pocas cosas hay en el mundo que dividan y unan tanto a la gente como a la política y las ideologías. Tanto es así que la sociedad se separa entre quienes mantienen sus preferencias en secreto y quienes ni pestañan al identificarse públicamente con un color. Aunque los posicionamientos dicen mucho de cómo piensa en realidad alguna persona, en el caso de los famosos suelen tener un gran impacto y trae controversia en los medios y en las redes sociales o incluso a nivel personal. Han existido casos como por ejemplo el de Rubén Blade, el cantante, escritor y actor dice que Votar no es hacer política, es hacer un país. La política es un tema del que Rubén habla con la misma pasión que lo hace sobre la música. Entre el año 2004 y 2009, Blade ejerció como ministro de Turismo de Panamá y una década antes fundó un partido político con el que se postuló como candidato presidencial para las elecciones del 1994. También manifiesta que la música no solo es divertimiento, sino un vehículo para expresarse, para reflexionar. También el boxeador Manny Pacquiao se postuló en el 2015 por el Senado de Filipinas, resultando elegido en los comicios celebrados el 9 de mayo del 2016. Manny Pacquiao demostró que ser boxeador y además continuar con las aspiraciones de convertirse en senador es compatible. Carl Penn, este actor indio reconocido en muchas películas de comedia, también es asesor político y lo fue en la administración del expresidente Barack Obama como el director asociado de la Oficina de Relaciones y Asuntos Gubernamentales. En una oportunidad llegó a señalar que sus nuevas funciones en la Casa Blanca no tuvieron nada que ver con su profesión de actor de cine y televisión. La única diferencia es que ha tenido que vestirse de traje y corbata para desempeñar sus funciones. El mismísimo y ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que a pesar de la ascendente fortuna y millonada que tiene, antes de ser el actual presidente, aparentemente tenía una tasa de rechazo grande por ser un hombre polémico, además de ser ex propietario de los concursos de belleza Mis Universos, Mis Estados Unidos y Mis Estados Unidos Adolescente. En fin, por tener cierto lado farandulero, por así decirlo. Un poquito más para acá, Carmen Salinas, quien por su premio también entra a la política. Y lo más interesante es que la primerísima actriz reconoció en ese entonces que no tenía la preparación por ocupar un puesto en la Cámara de Diputados, pero aseguró que se prepararía para luchar por los más necesitados y sus compañeros. Y en definitiva, y en el plano local, Alfonso Rodríguez, quien presentó sus aspiraciones y que últimamente se la ha visto junto a Ito Bisonó iniciando recorridos juntos y quienes también le han sacado provecho a las redes sociales para sus fines políticos. Sin duda alguna, estos son ejemplos que, si al consultar las redes Vamos, han habido acciones de uniones masivas a favor de ellos, unas tantas notorias como otras, al contrario. Pero ahora bien, la gran pregunta es, ¿los likes, los me gustas, son votos del despertar del pueblo? Esto fue lo que aclaró Santiago Matías a lo foque, a los políticos y a quienes también les refiere, que su candidatura le sumaría mil por mil al partido de la liberación dominicana PLD. Otros de los juicios emitidos por el influencer y productor radial fue, estos dos días han sido únicos, han sido de mucho aprendizaje, y sé que el pueblo ha despertado que es lo importante, más que una candidatura, sino el mensaje contundente de que la juventud sí puede. Entonces, puede suponerse, y ya en efecto, que las manifestaciones de likes o me gusta, sí son esos votos, sí son esa energía y apoyo, que gracias a la irrupción que han tenido las nuevas tecnologías, son cada día más imponente, en momento de tener una comunidad, una red consolidada. Todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido, siempre y cuando cumpla con determinados requisitos de elegibilidad, de acuerdo a la constitución dominicana y a la ley electoral. Y si bien es cierto que la popularidad ganada en el mundo del espectáculo es intransferible a otras esferas, como lo es la política. Hay que tomar en cuenta que Santiago Matías, a lo fondo, que es una persona, un ejemplo a seguir, un ejemplo de perseverancia, y así mismo es aquella que debe de mantener, saber que esto de la política es algo nuevo, y nada, esto ha sido lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Recuerden seguirme en mis redes sociales como arroba Juanjo, y será hasta una próxima entrega y colaboración. Bye, bye. Gracias a Juan José por compartir con nosotros. Nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, que hoy de los santos aquí en SPK. Qué bueno que continúan con nosotros en SPK Espectáculo. Como cada semana siempre traemos un invitado especial para hacer una entrevista un poco más extensa y conocer del artista en cuestión que esté con nosotros. Este joven, yo puedo decirlo, que me siento orgulloso por parte de lo que he sido y de lo que él ha sido en la vida de muchos jóvenes que vienen de Los Alcarrizos. Yo soy de Los Alcarrizos cuando era pequeño, disfrutaba de la música de este joven. Fue un muchacho muy inquieto en sus años del colegio, y esa inquietud la extrapoló a la música, y por esa razón, de una forma, un sonido distinto y diferente. Se pegó en su momento con algo que fue como una sátira a un comercial de televisión de Telecable. Para que usted entienda. Pero, no les voy a contar mucho de qué se trata esa historia, porque él viene con nuevos temas, para hablar de qué ha pasado con su carrera, y nos gustaría conversar sobre todo lo que tiene que ver con la afrodescendencia, porque él es un típico afrodescendiente dominicano que ha pegado eso en Europa, y gusta bastante. Está con nosotros Keudi de los Santos, el gato malo, pero súper. ¿Tú sabes, señores? Una presentación mítida. ¿A ti los años no te pasan más? Imagínate, nosotros los negritos duramos un poquito más. Yo te voy a decir, yo tengo 32, y cuando yo tenía 12 años, Yo soy más viejo que tú. Tú estabas pegado y sonándonos al cariño, y te acuerdo allá en la casa de Marisol, de mi hermano, tú tocando la guitarrita chiquita. Yo soy más viejo que tú. Señores, saludos para todos ustedes. Entonces, contento de estar aquí ya en mi segunda casa, por decir gracias, Juan Esteban. No, pero entonces, ¿qué edad tú tienes en la vida? 33. Ajá, sí. ¿Pero tú pensaste joven? Sí, yo comencé, menor de edad. Yo comencé a los 12 años en la cochilla de Villa Altagracia, en un grupo llamado Los Mestizos. Los Mestizos. O sea, ustedes eran mezclados ahí. Codito negrito, sí. Yo comencé ahí con 12 años, que era un lío para yo estar ahí. Que era, debido a llamarse Los Mulatos. Nosotros le pusimos varios nombres. O sea, el director, el señor Papito, le puso Los Mestizos, después le puso La Banda Versátil. La Banda Versátil. Sí, porque hacíamos de todas. Yo en ese tiempo no me fijaba mucho en los nombres, pero era un lío. O sea, a los 12 años yo comencé ya a pasar mala noche. ¿Tu instrumento insignia, o tu instrumento base es? Es la guitarra. La guitarra. Sí, yo comencé a los 7 años, según mi madre, porque no me acuerdo, a tocar la guitarra de mi abuelo, que es quien toca guitarra en la familia. Tocaba. O tocaba guitarra tu abuelo. Entonces, ¿tú aprendiste de forma autodidacta o te formaste? Autodidacta. ¿Autodidacta? Sí. ¿Tú sabes? ¿Tú puedes leer tu partitura así autodidacta? Un poco, un poco. Yo estudié a los 21 años, ahí en el conservatorio, un profesor amigo me dio la oportunidad, que no se debía ya a mi edad, pero por la inquietud y el cómo me dio saber mucho, me dieron la oportunidad. Yo estudié seis meses. Seis meses. Mira, que bueno, tú mencionaste eso, porque y hago el aparte. Recuerdo como ahora que yo me castié para entrar a la escuela de arte dramático, y por el mismo motivo, o sea, dijeron, no, es que ya tú estás en el perfil de la edad que no entra, entonces tuve que hacer teatro fuera de él. Sí. Que no debería ser, o sea, debería ser abierto completamente. A mí me lo permitieron, sí, y eso me ayudó mucho. En Barcelona, hace poco, unos tres años, estudié, estudié varias cosas también de la música, aprendí a tocar el bajo, el piano, acordeón, le pego un poco. O sea, que ya tú, ya aprendiste otros instrumentos. Sí, después de la guitarra, mi segundo instrumento que me encanta es el bajo, y casi a los 16 años ya yo dominaba más o menos el bajo, y en Barcelona estudié algunas teorías musicales, y ahí terminé ya. Tú sabes que tú mencionas Barcelona, o sea, el tipo de música que tú haces en República Dominicana, te catapulta a nivel europeo, sobre todo en la parte de España. Sí. Esa catapulta que te lleva allá, ¿es por lo jocoso que eran los temas, o quizás porque dentro de tantas personas caucásicas, llegar este negro, con este swing dominicano, era lo más llamativo? No, no creo que sea por lo, porque allá hubieron muchos bachateros que pegaron, Antonio Santos, Luis Miguel, así, Morenito también, fue por la pegada del Gatomalo. El Gatomalo. La pegada del Gatomalo despertó el interés de un empresario, radicado en Barcelona, el señor Junior J.R., el cual vino aquí, hicimos negocio, y yo pude, yo pude entrar en mayo del 2004, ya pegado, con Gatomalo pegado, que fue en la misma época que se pegó aquí. Hice mi primera gira, por la jocosidad, sí que ya tiene lo que son mis temas, y lo que yo hago en la tarima, me mantuvo durante muchos años, tocando y haciendo eventos en Europa. O sea, el hecho de tú hacer este tema del Gatomalo, que es un episodio como de Tony Jerry, y tomar este fraseo y hacer un tema con esto, y luego hiciste uno con Bob Esponja, ¿te llevó a hacer que todos los temas sean como cómicos y garantes? Sí, 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 la gente todavía cuando me da un tema, ahora mismo, mira que hoy tengo un tema, cuando yo lo escucho es un tema, un tema jocoso, es un tema así, y yo a veces, pero acá, ¿por qué los temas así me los traen a mí? Si yo puedo interpretar. O sea, inmediatamente se me, se me, se me puso como esa marca de muñequito, después grabé otro del Bram Bram, de la ranita, que también tuvo, tuvo su buena sonada, y así sucesivamente, hasta que decidí, déjame grabar una bachata, y poner una bachata, para que la gente entienda que yo soy bachatero. Tú exactamente, mencionas la palabra bachatero, porque el gato malo, per se no es bachata, es como un merengue de cuerda. Un merengue de cuerda, sí, al estilo Anthony Santos. Ok, y el Bob Esponja también. También, y el Bram Bram, el Brim 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 Bram también. Entonces, ¿tú te consideras realmente bachatero? Sí, yo soy bachatero, yo soy de los pocos bachateros que hacemos merengue. Ok, o sea, porque normalmente el bachatero, bueno, Anthony Santos, es merengue de cuerda. Santos nada más, y uno poco, Raulín en su época hizo merengue, Luis Vargas, el chaval, pero Frank Reyes, aunque ha hecho merengue, no ha tenido esa pegada en merengue, ni, ni Yohe Veras, ni Jócar Sarante. Sí, no, es que el único merengue de cuerda, así que yo recuerdo, era de con el kiling, kiling, sí, el kiling, no, Anthony, Anthony pegó muchos merengues, casi todos los pegó, Anthony Santos es merenguero, Anthony Santos es merenguero, pero no todo, ni Romeo, es merenguero, ni Bruce, Royce, o sea, no todos los bachateros, tienen esa igualidad, tenemos esa gracia, para que los merengues, porque cualquiera puede cantar un merengue, cualquiera de ellos, pero que, que le llegue al público, por ejemplo, Luis Miguel de la Margue, no, el gringo de la bachata, no. Ahora, tú acabas de mencionar merengue, el merengue que hace un bachatero, es un merengue distinto, tiene una sonada distinta, sí, sí, ¿por qué esa sonada? Porque es, es como, como típico, como el merengue típico, o sea, la percusión que nosotros utilizamos, en ese estilo de merengue, suena a lo del típico, a ese estilo Fefita, el prodigio, entonces, la afinación de los mismos, la conga, se va más al típico, si la desafináramos más, sonará como orquesta, entonces, yo lo que hice en mi caso, fue una combinación, si te das cuenta, el gato malo se te parece a un merengue de orquesta, pero también al merengue de cuerda, y al típico, al tener guitarra, ya automáticamente es de cuerda, pero sí, si te ponen a escuchar, hay una combinación entre el majao, y el huinchao, como decimos, el majao y el huinchao, explícame los conceptos, el majao es, el majao es el típico merengue de, la vaca, la misma vaca, y el huinchao es como, ok, ok, como ese sonido típico, como ese sonido típico, entonces, yo hice una combinación, y esa fue la línea que yo creé para, para mi, ah, ok, entonces, en este caso, vamos a decir, creaste, bueno, un sonido que estaba creado, pero también, tú lo afianzaste, un poco más en tu estilo, efectivamente, los merengues míos, no se parecen a lo de Anthony, no se parecen a lo de Raulín, no se parecen a lo de Omega, no se parecen a lo de Rubi, ni se parecen a, ahora, tú sabes que hubo una discusión, en su momento, de que el merengue, es un género, que no, que es un patrón, que no, que el merengue, realmente es un género, que no se puede transgredir, y demás, y los, por así decir, los especialistas, o eruditos, del merengue, en la República Dominicana, comenzaron a contradecirse, unos con otros, yo tengo algunas preguntas, para ti, como músico que eres, sobre ese tema, pero, al retornar de la pausa, ¿Qué es hablando de merengue? En un momento determinado, incluso, el Jeffrey, por cierto, un saludo para el Jeffrey, que ve el programa, el Jeffrey, de extremo a extremo, decía, no, mire, el merengue, es un patrón, que lo marca la guira y la tambora, y ya sobre eso, se ponen instrumentos, y podemos hacer esto, Don Johnny Ventura, también, Uchilora, el periodista, que ha escrito muchos merengues, también comenzaron a defender, que no, que el merengue es un género, que tiene que tocarse así, que la tambora tiene que ir derecho, que no puede ir a lo maco, son muchísimos encontronazos que hay, ahora, tú como músico, que puedes componer un merengue, ¿Cuáles son los primeros instrumentos, que se utilizan como base, para iniciar la composición? Mira, para iniciar el ritmo merengue, la composición, tú la puedes hacer, en cualquier género, pero para hacer un merengue, si le quito la tambora, y la guira, ya no es merengue, si le pongo una batería, tocando tambora, no es merengue, entonces, yo he visto mucho eso, en diferentes programas, por diferentes artistas, por diferentes programadores, y presentadores, que discuten eso, entonces, yo no estoy de acuerdo, con el señor Johnny, ni estoy de acuerdo, con ninguno, en estos días, había Aníbal Bravo, un poco confundido, Aníbal Bravo, se adjudica, que el sonido de la tambora, lo maco es de él, no de los rosarios, si no, lo veo un poco confuso a él, en lo que él dice, no está clara, lo que él habla, porque, entonces, si el merengue, que canta Omega, la jazza, los muchachos, no es merengue, que es el merengue, que hace Antonio Santos, que es lo que hace Antonio Santos, el quilin quilin, el perrito, que es eso, porque eso tiene tambora, por ejemplo, el gato malo, entonces, que es el gato malo, un merengato, o un gato merengue, no, porque recuérdate, que incluso, John Don Johnny Ventura, cuando comienza a refutar, ese tipo de merengue, Don Johnny siempre dice, cada vez que yo hacía algo distinto, que le agregaba algo distinto, le ponía otro nombre, bacharengue, pero dentro, merengue, todo lo que se terminaba en engue, dentro de los instrumentos, o sea, a la tambora, la tambora tiene de 5 a 6 ritmos de merengue, 5 a 6 ritmos de merengue, a lo maco, es catacum, catacum, que es el típico, el típico que usan los hermanos Rosario, el, el derecho, catacum, 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 tiene otro que es el, que es el que le dominan para el mambo, el que usamos nosotros, que es el, catacum, van tres, el que usan lo típico, catacum, catacum, todo eso, y está dentro de la tambora, exactamente, entonces, tú puedes hacer, de diferentes ritmos, inclusive yo puedo hacer uno, vamos a fabricar uno, clum, clum, can, clum, clum, can, clum, lo estoy dando con tambora, si eso llega a pegarse, y lo estoy haciendo con tambora, y la güira lo acompaña, catacum, 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 merengue, inclusive, yo, lo que dije, en varios programas, en de extremo a extremo, lo dije, si no es merengue, tú jalas dos parejas, dos parejas, y lo toca, y vamos a ver, que van a bailar ellos, oye, como bailen así, es merengue, convergemos en la misma teoría, yo siempre he dicho, todo el mundo sabe, que soy amante de las bellas artes, en todo el esplendor, hasta desde dar un paso de baile, y el canto, y siempre he dicho, yo paro ahora mismo, a un bailador, un bailador, que es distinto al bailarín, un bailador, y paro a un bailarín, un bailarín formado de escuela, y le pongo a sonar, todo lo que, lo que en su momento han refutado, que sea merengue, lo pongo a sonar, y tú vas a ver, lo que va a hacer el bailador, y van a ver lo que va a hacer el bailarín, van a hacer el mismo patrón, de baile que es merengue, efectivamente, siempre y cuando tenga la tambora, la güira, y las congas, es merengue, eso es indestructible, o sea, tiene que tener esos tres instrumentos obligados, si tú le puedes cambiar el piano, si quieres le pones un violín, después le pones una flauta, le pones lo que quieras, un acordeón, aquí tenemos un ejemplo, a Gabriel, que sacó la producción, morí soñando, o sea, donde convergen varios, de los merengueros, más famosos, de los 80, él los recata, por así decirlo, trae algún tema con él, este joven, le está tratando de dar, un nuevo color al merengue, suena un poquito, él hace merengue, entonces él hace merengue, sí, él hace merengue, porque hubo alguien, que en su momento lo cuestionó, sí, porque él le puso como extra, le puso un drum machine, bastante alto, un drum, y una batería, pero además, tú vas a escuchar la tambora, vas a escuchar una güira, vas a escuchar un piano, y por ahí, algunas instrumentos, instrumentos de viento también, o sea, que él está haciendo merengue, un merengue más, más moderno, más rock, más pop, pero es merengue, o sea, es merengue, o sea, que todo lo que estamos escuchando, que yo lo bailo, un, dos, vuelta y vuelta, es merengue, merenguero, omega merenguero, tulile merenguero, gato malo, bachatero, que hace merengue, alto ni santo, lo que hace merengue, ok, o sea, que Juliana merenguera, merenguero, ahora, si hay uno que hace merengue más rápido, merengue más lento, merengue más lento, vamos a ponerle merengue de mambo, pero siempre con merengue, yo hago merengue de cuerda, ajá, ok, Felfita hace merengue de música típica, con acordeón, como le llamamos, música típica, que por cierto, recientemente tuvimos un alito aquí, en SPK, y hablábamos de que el acordeón dominicano, digo acordeón dominicano, hago la salvedad, el acordeón no es instrumento dominicano, pero el acordeón cuando llega aquí, para tocarse en música típica, hay que arreglarlo, como se dice, hay que agavetarlo, exacto, hay que, como afinarlo, hay que afinarlo, hay que ponerlo a que suene dominicano, a que suene dominicano, para que entonces sea, sea incluido, fulanito no es merenguero, fulanito no es merenguero, no, fulanito no, no, porque ellos hacen como un merengue, una vaina house, no usan la tambora, nada más usan el acordeón, y la conga, entonces no se denomina merengue, eso es un buen ejemplo, ah ok, señor merengue, así conversando con gente que sabe, que uno puede investigar, o sea, que lo que hace fulanito no es merengue, pero tiene como, así podríamos decir, que tiene raíces, si tiene, tiene como una rama, como que medio se recuesta, porque utiliza la conga, la conga, y el acordeón del típico, porque yo lo produzco, y como productor, te lo puedo hablar, el señor Johnny, con mucho respeto, que le tengo también, y a todos los demás, con el respeto que se merece, pero que dejen esa teoría, que dejen que la nueva generación funcione, y si ya ellos funcionaron, son todos millonarios, pues dejen que nosotros, podamos llegar donde ustedes llegaron, no quieran quitarle, es como la bachata, la bachata siempre tenga bongó, guira, segunda guitarra, y re quinto, será bachata, no tanto por el re quinto, porque yo puedo hacer una bachata con acordeón, pero si tiene el bongó, y esa guira, y la segunda, es bachata, no importa que yo le ponga, una flauta, o que le ponga un trombón, lo que sea, pero si tiene eso, es bachata, recordemos que en su momento, el maestro Amaury Sánchez, hizo bachata sinfónica, recuerdo como ahora, que fue muy bueno, el espectáculo grande, y bachata en Fukuoka, y bachata, bueno, que bachata en Fukuoka, es porque la hicieron en Fukuoka, exactamente, pero la bachata rosa, por ejemplo, ¿por qué rosa? porque tiene un bongó, con placa, es un sonido distinto, pero bachata, fulano, exactamente, pero es bachata, merengue de mambo, yo le llamaría, ok, o sea, como lo que hizo a Malfi, en su momento, lo que hizo Tulín, lo mismo que hace Peñazoazo, tiene Peñazoazo, merengue, 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 bueno, baja un merengue un poco más rápido, efectivamente, wow, es muy interesante, el hecho de poder conversar contigo, y hablar de esas teorías, porque yo no soy músico, pero el músico, el que se sienta, además tú como productor, que te sientas a hacer, a fabricar, tú puedes decir, no, espérate, el sonido imperante es este, entonces esto es merengue, yo he hecho temas para colombianos, que me dicen, yo quiero un merengue, pero que no se oiga tan merengue, un poco difícil, ¿qué yo hago? le quito la tambora, le quito la guira, y le dejo la conga, y le pongo una batería, y ya se oye merengue, porque el piano está ahí, y el bajo, pero como que le falta algo, entonces ese pop, se lo da la batería, se oye merengue, pero como que no es merengue, es súper interesante, esta parte, ahora bien, que es lo que tú tienes, ahora, actual, y te voy a decir algo a ti, tú tuviste un momento desaparecido, de la república dominicana, si, yo duré un tiempo, en Europa, prácticamente erradicado allá, cuando terminé, fue un trance, que tuve que hacer, casi obligado, ya cuando uno se mete en familia, terminé mi contrato, con la empresa, que me llevó en el 2004, con Junior, entonces, ya había unos compromisos, por ahí, que habían que cumplir, pero ya fuera de la empresa, ok, entonces yo tuve que quedarme, a cumplir con eso, para no ser demandado, hacer papeles, tuve que hacerme residente, y cumplir con una ley, que no me permitía, estar en República Dominicana, más de seis meses, entonces yo a veces venía, y no me daba tiempo, de venir aquí, ni media turno, ni nada, yo venía a descansar, mi familia, y volvía, prácticamente, eso yo lo hacía, cada seis meses, me metí en compradera, de apartamentos y casas, me quedé sin dinero, en efectivo para la carrera, y me quedé sin empresario, duré desde 2011, a 2016, prácticamente, jalando aire, o sea, a nivel de inversión musical, a nivel de inversión musical, porque pudiste hacer inversión, en bienes raíces, mucha gente me decía, pero vende ese apartamento, de arroyo hondo, vende eso, eso te dan seis millones, inviértelo, porque si tú confías, yo tengo dos muchachitas ya, y no estaba contando con eso, pero, gracias a Dios, ya cumplí con los requisitos de España, me hice nacional, o sea, te hiciste ciudadano español, ciudadano español, y ahora vamos a buscar, esos recursos que hacían falta, a ver si aparece el empresario, por el cuarto, y vamos, vamos a ver, pero ahora es más fácil, la difusión, porque ahora hay redes sociales, ahora las plataformas te pagan, tú no tienes que andar, detrás de mí, en mis regalías, porque tú haces tu tema, y tu copyright, te lo permite, eso tiene doble filo, doble filo, explícamelo tú, tiene doble filo, porque yo, cuando no existía en las redes sociales, yo pegué Gato Malo, yo no tenía un solo peso, yo hice Gato Malo, hice un CD, pasame un creyón, porque he oído Los Santos, el negrito joven del mambo, que ni alcanzaba, y yo iba, los DJ cogían de a cien, yo iba, se lo llevaba, yo hacía música, que le gustara a la gente, y la difusión, eran los CD, un CD, era de audio, cuando eso el CD, no era de data, era CD de audio, era de data, entonces ahora, ahora, tenemos las redes sociales, verdad, es mucho más fácil, yo te envío el tema por correo, pero la gente opina, la gente te descarta al instante, no es como antes, que te daban la facilidad de escuchar, después ponme ese disco, y tú lo escuchabas, ya no, te ve como un pajón, no, se ve muy feo, no, pero por ejemplo, ahora tú pegas un tema, lo tienen en Spotify, te cobra tu chelito, que feliz, es fácil, y a la vez es difícil, tiene su facilidad, porque yo tengo todos los temas míos, en todas las plataformas, y no tienen esa, esa, esa distribución, que tú, porque bueno, las cosas han cambiado un poco, quizás adaptarse, ahora hay que invertir, sí, hay que soltar, porque hay que darle, hasta el mismo Spotify, tú tienes que invertirle, al mismo YouTube, ya ellos, es una plataforma que está ahí, yo estoy aquí, pero tú tienes que empujarla, es como una emisora, emisora tu pauta, y tienes que quincar, ahora, ahora, la inversión, te lo puedo decir yo, por experiencia propia, la inversión es mínima, si tú te pegas, y tienes el éxito, es mucho mejor la pegada ahora, que 10, 15, 20 años atrás, eso sí, ahora, ¿qué tema nuevo tiene que oír de los años? En esta noche se titula, es una bachata, que invito a la gente, que la escuche, no que yo lo diga, a mí me gusta, a mí no me gusta grabar canciones, que no me gustan, a menos para complacer a Ariel, o a Carlos, a veces uno tiene que, o tú me digas, mira gato, yo quiero que grabe, yo con complacerte, aunque no me guste, te la grabo, pero tengo una canción, que me encanta, y trata de, de la historia de un hombre, que le dice a una mujer, yo, voy a hacer que tú lo olvides a él, en esta noche, te voy a dar, candela, carajo, en una noche, va a ser que se olvide, de lo total difícil eso, si, si a él le va a decir, a ese wey, como le dice, en esta noche, voy a hacer que te olvides, de los recuerdos de tu ex, voy a hacer que disfrute, lo que no disfrutaste ayer, y con mis travesuras, de que te olvide de él, en esta noche, sentirás que perdías, el tiempo con el tonto aquel, cuando sientas mis labios, por cada paro de tu piel, cuando te haga el amor, al derecho y al revés, ni te vas a acordar de ese wey, oye, al derecho y al revés, yo quiero saber como es al revés, eso como, tú te acuestas de lado, tú te acuestas de lado, para este lado, y te acuestas de lado, para abajo, diría yo, diría yo, ¿no tiene un número? que odigracias por estar con nosotros, gracias a ti, tú sabes que yo estaba, hablando los otros días con Ariel, le dije Ariel, pero yo no sé, como es que están los canales, pero los muchachos que van subiendo, te hacen mejor entrevista, que los grandes, que la nueva generación viene preparada, porque la nueva generación está como, no sé, diría yo, si es porque están chiquitos, pero hacen mejor entrevistas que los grandes, yo estuve en un programa grande, me hicieron una entrevista que yo no hablé, lo que pasa es que, a veces hay comunicadores que argumentan tanto, que no permiten, que no te preguntan nada, y es tanto, no sé, te lo dije a Ariel, Ariel, lo pequeño, me gusta más ir a los programas pequeñitos, porque me hacen una entrevista interesante, que tú, la gente quiere ver, pero esos programas, tú verás, que lo voy a decir, mañana voy a tener un programa grande. Gracias Marito por estar aquí. Gracias a ti. Gracias a ustedes por estar con nosotros, en SPK Espectáculo, será hasta la próxima.